¿Por qué tratan de desestabilizar al gobierno? Libre soy, no que te manipulan Beatriz, levanta mejor esta, no bueno, así, este cartón está durísimo, mírelo, ahí está en sus comiditas México ensangrentado, no bueno, hay florerote ahí en la cabeza, no bueno. A este también es terrible, México, la bandera sangrante. Floreros 4T, el 9 ninguna se mueve, paro nacional, justo lo que hacemos nosotros, nadie se mueve. No, pues sí, no bueno, nos queremos vivas, dice, ahí está la derechona, según ellos, todo el mundo peleando por la bandera. No, bueno, el complot de la mano negra, si es el autocomplot, o no. El país de nunca, Javasculp, la amenaza del péndulo, somos la mayor fuerza opositora del país, el efecto bolsonero en México. No, a ese sí se la bañaron. Bueno, ¿qué más? Y se supone que es tricolor, no bueno, sí, no, ¿cómo ve? Nomás rojo, pura sangre. ¿Eh?